Sí, en realidad es así, 7 y 8 de febrero se viene el segundo Big 6. Diferente a los demás es que tenemos un equipo de trabajo a disposición trabajando por este tema del Big 6. Estamos convencidos que si el primero fue un éxito y lo hicimos nosotros a fuerza de corazón, con poca experiencia pero con mucha responsabilidad y muchas ganas, salió bien, me imagino este va a superar todas las expectativas porque tenemos gente capacitada trabajando en el tema. Bueno, va a ser sobre calle San Espeña, únicamente se van a unir el resto de los centros comerciales, hablamos de Avenida República, Benito de Miguel y este último nuevo de Padre Respuela que se inauguró recientemente. Es buena tu pregunta, participa todo, participa todos los centros comerciales, todo Junín, invitamos, aprovecho y invitamos a todos los comercios que por ahí se van recién enterando, invitamos a que participen, que se informen, que nos llamen, ahí va a haber 5 o 6 lugares donde van a poder inscribirse, en Avenida Padre Respuela va a ser en la mueblería de Respuela, en Benito de Miguel, en Juma y en la librería Damasco, en el centro Guelty Dorrey, librería Rucci, perdón por la propaganda pero bueno, y librería Marial y en República va a ser Pistacho y Enigma Joya. En esos lugares se van a poder inscribir e informarse un poco y después hay varios teléfonos para que la gente se entere. Bien, ¿y puede de cualquier manera también consultar la página de la Sociedad de Comercio e Industria, la que tienen en Facebook? Sí, sí, estamos con todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube, estamos en todas las redes así que la información va a ser muy, pero muy amplia. Bien, ¿y hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? El comercio que quiera participar de este VIXAIL, ¿hasta cuándo puede hacerlo? Y se va a cerrar el día 25, hasta el día 25 de enero, ya estamos bastante cerca, pero bueno, confiamos que va a explotar. Bueno, quizás nos van a pedir unos días más, no sé si nos van a dar los tiempos porque todo esto se va a publicitar, pero estamos confiados de que va a ser un éxito.